Muy buenos días compañeros diputados, compañeras diputadas, invitados, público en general. Compañeros diputados, en virtud de la inasistencia justificada del diputado presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, me permito poner a consideración a la diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, para que funja como secretaria en esta reunión. Les solicito votar levantando la mano quienes estén de acuerdo. Gracias compañeros diputados. Diputada secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar en la presente reunión. Por instrucciones de la presidencia y con mucho gusto, me permito dar lectura al orden del día de esta reunión de comisiones de justicia, puntos legislativos y desarrollo familiar y grupos en situación de vulnerabilidad, con fecha 24 de mayo de 2017, a las 9 horas, con el siguiente orden del día. Primer punto, pase de lista de asistencia. Segundo, instalación de la reunión de las comisiones de justicia, puntos legislativos y técnica parlamentaria, y de desarrollo familiar y grupos en situación de vulnerabilidad. Tercero, reanudación del análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 983 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Cuatro, intervención de los invitados asistentes. Cinco, intervención de los ciudadanos diputados. Sexto, clausura. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. A favor, darle cumplimiento al primer punto del orden del día. Como primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Por la comisión de justicia, diputado Ramón Javier Padilla-Balán, diputado José Esquivel Vargas, diputado Juan Ortiz Vallejo, diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa, diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Por la comisión de puntos legislativos y técnica parlamentaria, diputada Mayuri Latifa Martínez Simón, diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, diputada Laura Estelber Istáina Barreto, diputado Ramón Javier Padilla-Balán, diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Por la comisión de desarrollo familiar y grupos en situación de vulnerabilidad, diputada Lesslie Angelina Hendricks Rubio, diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, diputada Gabriela Ángulo Sauri, diputada Elda Candelaria Ayuso Achacho. Diputado Presidente, le informo la asistencia a esta reunión de cuatro diputados integrantes de la comisión de justicia, tres diputados integrantes de la comisión de puntos legislativos y técnica parlamentaria y tres diputados integrantes de la comisión de desarrollo familiar y grupos en situación de vulnerabilidad. Gracias, diputada secretaria. Gracias, diputada secretaria. A favor de justificar las inasistencias del diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández y la diputada Gabriela Ángulo Sauri, por encontrarse asistiendo a asuntos inherentes a su cargo. Gracias, diputada secretaria. Gracias, diputada secretaria. Gracias, diputada secretaria. Gracias, diputada secretaria. En Reyes, el Colegio de Psicólogos AC, Eugenia Guadalupe Torres Salamilla, el Colegio de Psicólogos AC, sean bienvenidos al Congreso del Estado. Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día es la reanudación del análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 983 del Código Civil para Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Compañeros diputados, en días pasados se reanudó el análisis de la iniciativa a discusión en materia de la alineación parental, la cual continuaremos el día de hoy. En este sentido, me permito conceder el uso de la voz a los invitados presentes para pronunciarse sobre el particular. Adelante. Muy buenos días, diputados. Muchas gracias, primero que nada, por la invitación y por tomar en cuenta al Colegio de Psicólogos de Quintana Roo. De verdad, felicitamos por esta iniciativa. Creemos muy importante este síndrome que se ha venido presentando ya a nivel país y por supuesto al nivel Estado y por supuesto que escuchen a los psicólogos. Al final, hicimos también la invitación a una psiquiatra con la que trabajamos de manera constante, pero bueno, no pudo asistir, pero valdría también la pena, obviamente, los comentarios de un psiquiatra. Pues quiero dar, obviamente, ceder la palabra también a mis compañeras para que les hagan sus comentarios pertinentes y al final un servidor. Muchas gracias. Psicóloga Patti. Muy buenos días a todos. Agradezco muchísimo la distinción de haber sido invitada a participar en esta importante sesión. De manera profesional es un tema que nos ha preocupado muchísimo y nos ha ocupado también en la enorme, enorme responsabilidad que cae sobre los niños a tan corta edad de hacerse cargo muchas veces de componer a sus padres rotos. En lugar de invertir la relación que son los padres los que deben vigilar el sano desarrollo de los niños, en muchos de los casos de separaciones o de divorcios, son los propios niños los que cargan con esta responsabilidad. Me parece históricamente importante que el Congreso del Estado de Quintana Roo se haya dado a la tarea de trabajar sobre este punto, porque todavía es un punto que está mucho en discusión en las otras cámaras, es un punto que está mucho en discusión en los colegios de psicólogos, en las asociaciones internacionales, donde todavía no ha sido catalogado como un trastorno real. Sin embargo, la realidad nos rebasa. Personalmente, he sido testigo, he sido partícipe de muchos casos en familias donde los niños son los que asumen las consecuencias de esta separación en dos aspectos. Uno, en aquellos casos donde alguno de los padres es evitado la convivencia de ellos. Y esto también les afecta. Este daño es irreversible. Llegamos a la vida adulta, con una vida donde no nos explicamos muchas de nuestras conductas. Por el otro caso, la segunda parte, es exactamente lo contrario. Situaciones donde se les obliga a los niños a convivir con ambos padres y resulta que en alguno de los lados hay un severo impedimento o debería de haber un severo impedimento para que esto se diera. Si me permiten ser un poco anecdótica, quiero comentarles de un caso en particular de tres niños que sus padres se divorciaron. El padre fue acusado por violencia y el juez obligaba a los niños a asistir a la convivencia con el padre y los niños lloraban y decían, no queremos ir. Se vuelve a abrir el juicio. Y acusan a la mamá precisamente de que ella intervenía para que los niños no quisieran asistir. Y los niños verdaderamente lloraban, empezaron a enfermarse, a presentar una serie de incapacidades escolares y sociales y entonces llegan conmigo. Empezamos el tratamiento, empezamos la terapia, nos llevó muchos meses y resulta que el padre violaba a los tres niños, los varones y una niña. Volver a abrir este juicio y presentar la demanda fue calvario. El día de hoy, esos niños son adultos, siguen en terapia, porque la situación fue verdaderamente terrorífica, como película de terror. Con ese antecedente, me parece que debemos de ser muy cuidadosos, no conozco los términos legales, no me sé expresar en esos términos, pero muy cuidadosos, que en esta ley quede perfectamente tipificado, sin lugar a dudas, que es el síndrome de alienación pariental, que no quede ambiguo. Lo que leí aquí, saqué tres puntos en consideración. Uno, que falta especificarla muy, muy bien. Dos, que hay que meterla también en el código penal, donde se habla de violencia familiar. Tres, la redacción que tenemos aquí es un poco confusa, porque lo engloba en un solo párrafo. Valdría la pena, desde mi humilde punto de vista, separar, para que quede especificado, que es violencia, pero, concretamente, de alienación pariental, y no mezclado, con todos los demás. Y el que más, me asustó, es, la definición de decir, que en el caso, de verificarse alienación pariental, los niños pasarían, de manera inmediata, con el padre alienado. Eso, me horrorizó. Creo que debe ser, sometido a un proceso, no solo legal, sino un proceso psicológico, de los niños, y de ambos padres. Imagínense ustedes, ya le causamos un daño, por un padre que está alineando al otro, y ahora, el padre con el que tengo el afecto, con el que vivo, me sacan de ahí, y me voy con el otro, del que me han hablado mal. Entonces, que esas partes, no queden obvia, sino muy, muy marcadas. Es mi humilde participación. Muchas gracias. Adelante. Muy buenos días. Agradezco también la invitación, porque desde que vi el tema, me doy cuenta que es algo, que requiere una atención inmediata. En el sentido profesional, he atendido en consultorio, verdad, muchas situaciones de este tipo, y nos podemos dar cuenta, a veces, el proceso, tan, tan, tan ríspido, tan, tan árido, que se da en estos casos. A veces, sí es cierto que es una situación meramente legal, el hecho de un divorcio, la patria potestad, etcétera, etcétera. Pero también, de repente, perdemos de la vista a los implicados en este asunto, que como bien lo dijo la colega, pues son los niños. Desafortunadamente, las problemáticas de los adultos, las endosamos inmediatamente a los niños. Niños que, de repente, si para uno como adulto es difícil entender una separación, para los chicos todavía más. No entienden qué está pasando, no entienden por qué ya no vamos a desayunar juntos, por qué ya no vamos a ver, por qué no le tenemos que hablar. No entienden cómo de la noche a la mañana, ese papá bueno se convierte en malo, o esa mamá buena es la mamá mala. Entonces, yo considero aplausible la propuesta, pero también el punto de especificar cuáles van a ser los procesos a seguir, creo que es muy importante. Desde la parte de la prevención de diversas situaciones, porque yo también puedo ver cómo impacta en la escuela, o sea, impacta en todos los ambientes, pero en la escuela, que yo trabajo en escuelas, me puedo dar cuenta cómo impacta esta situación de separación. Los chicos literalmente decan, literalmente no están en ellos, y digo yo que trabajo en secundaria, le sumamos los aspectos del desarrollo, claro, de adolescente, a los aspectos de una conflictiva, son niños que de verdad tenemos que rescatarlos de manera urgente. Entonces, a mí esta iniciativa, me la aplaudo realmente, me da muchísimo gusto, pero sí me gustaría que se especificara desde el momento incluso del mismo divorcio, la parte preventiva, o en una orientación psicológica. Va a haber este proceso, y no sé, conminar a los padres a llevar este proceso legal junto con el proceso psicológico, para que el niño entienda que a partir de ese momento va a haber una ruptura y una separación, pero que si bien va a ser una separación a nivel pareja, jamás puede ser una separación a nivel padres. Es un vínculo que a veces las parejas no entendemos que no se puede romper, que puedo terminar con un esposo, pero jamás con un padre de mis hijos, que eso es una relación para siempre. Y es en donde, en ocasiones, digamos que al calor del coraje por la relación, por la ruptura, tomamos a los chicos de carne de cañón, y esa es la parte que a mí me asusta, porque no nos damos cuenta en este afán de querer lastimar, de querer dañar, de querer vengarme, pues entonces esto es mío y si no me das dinero, no lo ves como si fuera una transacción monetaria. Entonces, el dejar de ver a los chicos como eso. Entonces, yo lo que a mí me gustaría ver, verdad, en esta iniciativa son cómo van a ser los procesos. Ver desde el divorcio, tomar una atención psicológica para que tanto la pareja entienda entienda que se va a dar una separación, como los niños se den cuenta que esta situación se va a dar y estén preparados para ello. Dos, a mí me gustaría también poder ver pues los quiénes, los cómo y los dónde de estos procesos. ¿Quién? En el sentido de que lo hemos dicho en mil ocasiones, de repente, esta parte de los psicólogos, tenemos que cuidar quién va a trabajar con nuestros hijos. sabemos que en la psicología hay diversas áreas y de repente yo veo a un psicólogo educativo, a un psicólogo laboral dando terapia y sí me asusta. También la parte de los psicoterapeutas, verdad, que de repente tienen X carrera, contaduría, administración, no sé la que sea, toman un curso de dos años y ya son psicoterapeutas. Entonces, yo sí considero que se debe de analizar bien los perfiles de quiénes van a trabajar con estas vidas, con estos chicos que finalmente van a crecer y queremos que sean adultos productivos, que puedan entablar también relaciones a futuro, sanas, porque obviamente los chicos que van a copiar y lo sabemos, van a copiar esquemas. Eso que vi en casa, yo lo voy a duplicar en la vida adulta. Entonces, a mí lo que sí me gustaría ver aquí es eso, el quién lo va a hacer, el especificar perfiles, dónde lo van a llevar a cabo, pero sobre todo desde el inicio, desde el proceso de divorcio, tener una preparación previa y después ya una vez obviamente analizar estos aspectos y qué tan factible es que ambos padres puedan también tener en cuenta esta relación con los chicos, porque bien lo dijo la colega, desafortunadamente hay algunas ocasiones puede presentarse un padre que no esté apto para tener esta convivencia. Entonces, yo creo que si especificamos bien y si se requieren análisis, pruebas, baterías para determinar este proceso, creo que esto sería todo un éxito, sobre todo pensando en los niños y en las niñas de Quintana Roo. Muchas gracias. Le damos la bienvenida y le agradezco su presencia a la magistrada Verónica Casio. Muchísimas gracias magistrada por acompañarnos. Adelante, Alejandro. Adelante. Buenos días. Pues, retomando un poco los puntos que ya habían comentado las colegas, pues precisamente es muy importante diferenciar muy bien entre el aspecto, aunque consideramos que es una violencia psicológica, sí es importante nombrarla de manera distintiva con las demás funciones. ¿Por qué? Porque en algún momento sería importante reflejar en la cuestión de un peritaje psicológico la cuestión del nombramiento de un síndrome de alienación que una violencia. No tienen los mismos pesos, por así decirlo. Entonces, es muy importante lograr distinguirla y poder diferenciarla muy bien. Y esto ayudaría también a los profesionales, sobre todo a los que se dedican a la parte del peritaje, a delimitar muy bien cuando estamos hablando de una cuestión de negligencia, incluso, por parte de los padres. Entonces, sí es necesario distinguirla. El otro aspecto también es la parte de cuando al niño, al comprobarse, bueno, al comprobarse que existe esta alienación, pues se otorgue la custodia al padre alienado. Cuando no hay un vínculo, o más bien el vínculo que se tenía, se vio desestructurado por toda la parte que se trabajó por parte del progenitor que alienó. Entonces, es muy importante que este cambio se tome en cuenta. No vas a pasar al niño de un proceso conflictivo a donde no se siente seguro. De hecho, Richard Garner establece que en los casos de alienación leve, pues no se retire realmente la custodia a los hijos, sino que se trabaja en una terapia restaurativa que permita trabajar precisamente al padre alienador estas ideas estas tendencias que hacen sobre el hijo este lavado de cerebro y que permita otra vez reestructurar el vínculo con el padre que se alienó. También tenemos que tomar en cuenta que este síndrome es generacional, es decir, aquí los abuelos, los tíos, la familia extensiva también toma parte para crear este síndrome. Entonces, en algún momento es crear una atención mucho más extensa que permita al niño pues tener una sana convivencia y armoniosa con toda la familia. Es muy importante también retomar que pues bueno, hay que establecer que cuando esto se comprueba hay que brindar tanto la atención psicológica para el padre alienado, el niño y el padre alienador. Porque estamos hablando que lo que queremos es conformar pues una familia que al fin y al cabo aunque está pasando por todo un proceso difícil, el niño pueda tener este libre acceso a los padres sin tener dificultades o limitaciones en su desarrollo. Entonces, sí sería muy importante tomar en cuenta la atención que se les va a brindar pues a la familia que se está desestructurando. Gracias, buenos días. Bueno, quiero retomar además la parte de que esta alienación puede ser cruzada y de hecho muchas veces lo es. El padre que ya no vive con los menores, bueno, también tiende a ejercer esta alienación y se ve en el trato de los menores por ejemplo cuando van a la visita y una vez que regresan empiezan a presentar determinados comportamientos que pueden hacer sospechar al especialista que efectivamente también por parte del padre que ya no está viviendo con ellos existe esta alienación, no es de hablar mal del otro progenitor. A mí sí me parece muy importante dejar claro y reforzar un poco lo que decían mis compañeras con respecto a los especialistas que se van a encargar de hacer estas evaluaciones que tengan perspectiva de género me parece importantísimo puesto que la violencia al interior de las familias es un es un fenómeno creciente que además se ha ido diversificando y que muchas veces se disfraza y vemos a la persona maltratadora que tiene un perfil muy específico y entre estas características está la manipulación y el chantaje constante hacia los niños y hacia la otra parte. Vemos en muchos maltratadores que se les dificulta aceptar que esa relación terminó que cada quien ya está es libre de hacer su propia vida como mejor le parezca obviamente siempre cuidando el bienestar de los menores y sigue tomando a los hijos como rehenes en esta no aceptación de que la otra persona ya no es de su propiedad puesto que este es el perfil que maneja y estas son las creencias bajo las cuales se maneja. Entonces sí me parece muy importante como decían también ya las compañeras este seguimiento terapéutico especializado para las personas porque sí me parece terrible que siendo un maltratador bueno pasen los niños inmediatamente a estar bajo su guarda y protección o su guarda y custodia cuando tiene estas características que no son fáciles de erradicar y que requieren un tratamiento a largo plazo. Sí me parece que hay que tomar muy en cuenta esta parte. Gracias. Adelante Alejandro. Muchas gracias diputadas y diputados bueno haciendo muy breves conclusiones y retomando obviamente que lo que dicen acertadamente mis compañeras punto número uno el tema de la prevención es importante que como bien señalaba la psicóloga Elena que desde el momento del juicio de divorcio se pudiera emitir por parte del juez una recomendación de una atención psicológica para ambos porque sabemos que el divorcio es un tema de duelo dependiendo de las circunstancias con las que se esté dando el divorcio pues bueno va a ser ahora sí que el problema que se va a estar presentando ahí ya tenemos un tema de prevención punto número dos por supuesto aquí leyendo en lo que es el dictamen en uno de los párrafos donde dice así como me voy a permitir leerlo que dice en la página así como los mecanismos para prevenir atender en tratamiento en su caso con la finalidad de evitar que continúen dañando los derechos de los menores aquí en este párrafo no especifica por ejemplo qué institución va a ser la encargada va a ser DIF va a ser la Secretaría de Salud derechos humanos quién valdría la pena hacemos esa observación esa recomendación el señalarlo aquí hay un párrafo que dice como se observa en la lesión parental produce una afectación lo dice perdón es que no veo la pero es la tercera hoja la tercera hoja diputada en lo que es en el dictamen la propuesta es que ahí se especifica dice a prevenir atender sí pero qué institución en términos jurídicos ustedes ok perfecto en el tema sí considero que habría que ampliar un poquito más el tema la definición no entiendo un poquito de temas legales pero en el dictamen y aquí en lo que es la iniciativa habla de temas psiquiátricos y aquí habla de temas psicológicos creo que valdría la pena integrar ambas partes psicológico y psiquiátrico también si es necesario consideramos muy importante el especificar cuando dice que el especialista que haya diagnosticado dicho trastorno sí se especifique qué especialista psicólogo y psiquiatra que creo creo que lo consideramos que son las personas aptas para un tema de un diagnóstico en cuanto a un tema de trastorno o síndrome de salud mental por supuesto que valdría la pena todavía especificar aún más un psicólogo clínico un psicólogo o sea qué perfiles para no dejarlo abierto ¿por qué? porque déjenme decirles diputadas y diputados que en el tema de la psicología todavía no hay una regulación tan importante es decir alguien viene toma un curso y se pone a dar terapia y ese tipo de situaciones entonces es grave bueno es un tema a nivel país que tenemos entonces valdría la pena que en esto no lo dejemos tan abierto eso es lo que creo y considero son los tres puntos importantes a tratar y señalar muy buenos días gracias muchas gracias adelante por favor adelante bueno yo no vengo por parte del colegio yo vengo como miembro de la consejería jurídica del poder ejecutivo y bueno simplemente vengo a me voy a focalizar un poquito más en cuestión a la propuesta a la iniciativa y cuáles serían las sugerencias porque pues todos los que me han antecedido pues estamos preocupados en ese sentido de este problema que para mí sí es un tipo de violencia familiar y como tal se debe de considerar dentro del apartado del artículo 993 de violencia familiar tal vez no como está redactado en su momento porque se siente un poco confuso pero yo considero que se pudiera agregar un párrafo más en el artículo 983 ter en función a que se defina que la alienación parental será considerada otro tipo de violencia familiar cuando uno de los progenitores realice conductas reiteradas de manipulación o ejerza actos que transforme la conciencia de hijos e hijas con el objeto de impedir obstaculizar o destruir vínculos con el otro progenitor el cual será motivo de cambio de guarda y custodia de los menores o pérdida de la patria potestad que se incluya ahí que como un tipo de violencia familiar y vamos a referirlo cuando se pase al apartado de la violencia de la guarda y la custodia que es un tipo de violencia porque no podemos decir que no es violencia si es un tipo de violencia porque es un maltrato físico emocional en los menores y eso es ocasionado por un padre por lo tanto si se debe de quedar dentro del apartado de lo que es violencia familiar nombrando mencionando no como está redactado al principio porque en un principio como que se oye confuso donde involucran los dos tipos lo que es la violencia física psicológica en la violencia familiar y que en el apartado el 983 cuater por lo que hace referencia que los tipos de violencia a lo que se refiere a la ley de acceso a las mujeres a una vida de libre violencia se tendría que también que modificar y poner y a la ley de los derechos niños, niñas y adolescentes porque ahí también se tendría que determinar que es un tipo de maltrato físico emocional de los niños esa sería por mí una propuesta en cuanto que se incluya como un párrafo más pero sí tipificándolo considerándolo como violencia familiar y en el apartado de aquí los compañeros que me han antecedido me parece bien esa parte de la prevención pero lo han especificado mucho en la cuestión de divorcio no todas las personas se casan entonces eso es para determinar la guardia y la custodia solamente y entonces para mí está bien que cuando se toque el apartado de la guardia y la custodia se haga la referencia a lo que dice el que cometa la violencia familiar en cuestión a la alienación parental y entonces ahí sí ya se determina y se agrega ese párrafo en donde ya se va a determinar en qué consiste y cuáles serían algo que también resulta para mí importante y lo han comentado ellos poder definir tal vez los niveles que se pudieran dar la alienación parental en sí no hay nada comprobado científicamente que se pueda determinar pero si pudiéramos hacer una un estudio una revisión de los niveles pudiéramos considerar muy empíricamente ciertos niveles el primer nivel sería un nivel leve cuando apenas empieza la campaña de difamación del padre hacia el niño donde le empieza que el niño empieza a tener una idea y empieza a manipular su mente para que ver que ese papá o esa mamá no es lo mejor y todavía hay la convivencia en un nivel moderado sería cuando ya este hay ciertos criterios y el menor ya tiene cierto temor y ya está convencido de que su mamá o su papá no son las mejores personas por todo lo que le han manipulado mentalmente y una manipulación severa sería cuando ya en el niño hay conductas de completo rechazo de miedo de angustia que ya no quiere estar junto al padre y por lo tanto también coincido de que no debe de ser que la separación si se determina que si se da la alienación pasarlo inmediatamente al padre tiene que haber un proceso de terapia un proceso de atención tanto para el padre como para la madre ¿sí? ¿por qué? porque esta situación si va a ser muy impactante para el menor pero mi propuesta si es que se considere dentro del capítulo de violencia familiar haciendo referencia que con motivo de esto será motivo para perder o conservar la guardia la guardia la custodia y la patria potestad y ya nos referimos al artículo 10 no me acuerdo de los 80 y tantos que aquí lo tengo en donde se puede incluir esa fracción 5 donde se como lo manifiestan en el dictamen que hace el jurídico del congreso se agrega como una una cláusula más pero en el que uno lo haga referente al otro es cuanto muchas gracias muchas gracias adelante magistrada a mí me parece que no debemos de debemos de separar primero la parte jurídica y la por otra parte que se refiere a la prevención atención cuidado en materia psicológica y en su caso como aquí se ha mencionado psiquiátrica con respecto a lo que es el tratamiento de figuras de violencia familiar o en esta figura que estamos tratando hoy en esta mesa si existen las medidas cautelares desde que se interpone la figura en un divorcio o se solicita la custodia de uno de los dos cónyuges porque hoy en la realidad no lo permite tanto en materia civil como en materia penal entonces la realidad es que como medidas se puede poner en la mesa y es a criterio del juez definir primero quien se queda con la custodia y eso es desde la primera audiencia segundo los términos y consideraciones en las cuales ese niño ha sido violentado ¿por qué? porque hoy en día el interés superior del niño es lo que nos va a marcar en definitiva y ya existe una ley general de niños niñas y adolescentes y de los derechos que se conjuntan en esta legislación entonces ya existe no es que no se nos ocurra o sea jurídicamente está ya estas situaciones y se pueden solicitar por parte de unos cónyuges entonces a mí me parece que el área de prevención pues viene a ser diferente no dentro de esta figura de la nación entiendo la preocupación pero también entiendo que cuando un juez determina que se lleve a cabo un tratamiento psicológico también es un perfil definido que tiene que ver con esta situación de niño violentado no cualquiera puede tratar niños niñas y adolescentes eso es una realidad porque podemos hablar de abuso sexual podemos hablar de violencia de golpes podemos hablar de violencia verbal etcétera sexual sí efectivamente y que eso también sea en el seno familiar en un gran porcentaje entonces no cualquiera puede tratar niños niñas y adolescentes esa parte se coincide pero también el juez debe tener ese criterio también bien precisado al momento de interponer esa demanda contra el otro cónyuge entonces nada más es como separar estos dos momentos una cosa en lo jurídico y otra cosa en las medidas cautelares de atención cuidado y de estos niños niñas y adolescentes solamente es cuanto muchas gracias magistrada cedo el uso de la voz de la diputada leslie adelante diputada gracias bueno de la información que estamos aquí recibiendo por parte de ustedes como expertos en diversas áreas tanto de la magistrada como de todos de todos ustedes que nos han hablado desde la óptica psicológica psiquiátrica de este problema a mí lo que me han surgido son muchas dudas que ojalá pudiéramos aclarar en esta en esta reunión y primero quisiera plantear que estoy completamente de acuerdo en que pudiéramos prever la parte de una situación de alienación parental cuando va a haber alguna separación coincidiendo en que no necesariamente está un proceso de separación hay casos que se viven dentro de una unión ya sea legalmente constituida o en una relación de facto en la que dos personas son una pareja tienen hijos y puede estarse dando este fenómeno sin que necesariamente estén separados y en ese sentido buscando que podamos legislar si buscando y tutelando el interés superior del menor pero también teniendo una perspectiva tanto de género como de familia lo que lo que estaríamos tratando de promover o buscando a través de la legislación es que pues los niños puedan crecer en una en una familia sin cuadrarnos al tema papá mamá hijos que también pueden darse casos de alienación parental lo comentábamos en las reuniones anteriores a veces quienes se hacen cargo de los hijos son los abuelos los tíos o algún otro familiar que puede tener diferencias con alguno de los de los progenitores y bueno se derivan ahí muchísimas situaciones entonces mis preguntas serían en el caso porque no recuerdo quién alguno de ustedes comentó que pudiera incluso diseñarse alguna batería que se aplicara en el caso de las de las relaciones o donde exista matrimonio cuando se vaya a iniciar un proceso de divorcio como prevención o sea que pudiera ser una batería como de diagnóstico no sé si esto si lo entendí bien y si eso fuera posible para poder considerarlo la otra si esa en caso de poder tener ese diagnóstico por llamarlo de alguna manera rápido pudiera arrojarnos o darnos una idea del tiempo que fuera necesario para que los niños o los cónyuges recibieran la terapia en su caso y algo de lo que estaba comentando la magistrada decía licenciada que ya están previstas estas situaciones de prevención o sea como en el caso de los menores no es que sea prevención lo que pasa es que ya los niños tienen voz y ellos ya pueden definir y decir efectivamente qué está pasando dentro del seno familiar pero independientemente de eso no es que sea una prevención no necesariamente los padres deben estar casados como para que haya un cuidado de uno o del otro con atención de ese menor el que tiene la custodia normalmente lo que aplica el juez civil no el penal porque son dos cuestiones diferentes la materia el juez civil lo que dice si es menor de cinco años o seis pues que quede al cuidado de la madre por cuestión de edad pero no se olvide que con esta ley general y que ya la tiene también nuestro estado también se puede y se debe y estamos obligados a escuchar también a esos niños con quién quieren estar a lo mejor no quieren ni papá ni mamá a lo mejor quieren ir con el abuelo o quieren ir con la abuela o sea depende pero no es ya prevención ya es un área a lo que repito jurídica la prevención se da evidentemente en las escuelas sobre estos temas de violencia de abuso lo que hemos hablado pero es un tema incluso hasta de educación más bien en esa área de prevención si ya se quiere en el proceso jurídico aplicar esta parte como figura solamente se aplican incluso exámenes psicológicos a ese niño niña o adolescente violentado por el otro padre o que haya hablado mal del otro padre pero eso es también se aplican test y de incluso hay un hay un como lista también de psicólogos ya acreditados acreditados y certificados ante el tribunal que también eso es importante aquí y referirlo y el cónyuge puede solicitarlo te lo repito desde la primera audiencia porque hay oralidad en los juicios que por favor se analice o se vaya incluso a tratamiento o se separe ese niño y sería materialmente viable es decir entiendo que si todos quisiéramos que hubiera psicólogos casi en cada salón de clases en cada juzgado en todos los lugares pero dado el índice de divorcios que hay y todas estas situaciones si sería o sea si se pusiera una medida de este tipo en ley incrementarían las perdón ajá el estado podría ser frente a algo así o sea habría forma de de atender todos estos casos es que está obligado al estado a atenderlos y eso ya está incluso no nada más ante el DIF ya se hizo aquí el SIPINA que es el sistema de protección de atención a niños y niñas y adolescentes se acaba de crear no hace mucho eso fue vino a nivel federal y ya bajó y está bajando a cada uno de los estados esos son los mecanismos de atención que estos niños niñas y adolescentes pueden por parte del estado tener y que está obligado a darlos ya sea en materia civil en materia penal depende del juicio o del procedimiento que se está llevando y va acompañado va acompañado de la mano sí claro sí por favor magistrada yo tengo una una pregunta aquí en el momento donde dice que ya ahorita los miembros les dan voz en el momento de las audiencias pero qué pasa si en ese momento que ya el niño está alienado y en ese momento que le da la audiencia y le da la voz va a ir en contra del padre porque ya está alienado porque eso es lo que en la experiencia desde la terapia individual que doy me ha tocado vivir esos casos en donde ya el niño está manipulado por el padre ¿por qué? porque va a tener una audiencia ante el juez y ahí tiene que decidir lo que está pasando y lo que está viviendo entonces creo que tendría que ser una determinación antes al que el niño se ha escuchado para que se pueda determinar que verdaderamente lo que va a expresar no lo está haciendo dentro de esa situación porque sí se ha manejado que cuando están en las audiencias ya el niño va alienado a afectar al otro padre por el hecho de la cuestión de la pensión la custodia etcétera pero considero que ahí sería cuestión de ver en qué momento darle voz al niño porque en ese momento ya puede estar alienado sí coincido con usted pero en definitiva también es criterio del juez por eso el juez viene los atiende y platica por separado de los padres eso se da prácticamente en el proceso que reparan a ese niño niña o adolescente de los dos padres platican previo y ya le explican porque también hay niños que no saben que tienen derechos también a ser escuchados a tener una vida libre de violencia y que bueno efectivamente ahí también el juez tendría que ver mucho la sensibilidad de ese juzgador ¿verdad? para poder definir si este niño ya fue preparado a esa audiencia o no y eso sí nos lo tiene que dar también la experiencia familiar de los jueces que tengamos para poder que tengan elementos y elementos precisos que puedan definir que efectivamente este niño ha sido alienado o no porque tiene una conducta un ABC y eso se puede reflejar y se ve de inmediato es como un abuso sexual infantil lo definimos desde los primeros síntomas desde que uno platica aún sin ser psicólogo en mi materia que es la materia penal lo puedo identificar inmediatamente platicando con el niño por separado porque experto en el tema y en la materia definitivamente me da esa sensibilidad para poder definirlo desde el principio y eso sería mucho la sensibilidad de ese juzgador para poderlo ver y diferenciar que ese niño no ha sido manipulado si ha sido manipulado pero va por separado de los padres para poder nosotros atender esa situación y entenderla como juzgadores muchas gracias si solicitó el uso de la voz por favor gracias primero que nada pues agradecerle a nuestros amigos psicólogos que nos apoyan con este tema a esa era la magistrada por su presencia decirles compañeros diputados psicólogos que quisiéramos meter todo en este tema quisiéramos ver todos los puntos quisiéramos nos preocupa el que el papá sea malo el que el papá sea pero aquí hay algo que es muy cierto y que es el criterio del juez ya lo repitió la magistrada muchas veces ¿podrá el menor decirme quiero quedar con la mamá? pero se le escucha no necesariamente es lo que el menor decida el juez tiene el criterio en base a a todo lo que tiene a la mano los instrumentos y todo de poder decir pues si quiere pero el niño está alienado y entonces el niño no se va yo coincido en algunas cuestiones por ejemplo de no necesariamente se especifique que tenga que ser dado de inmediato al padre porque el padre pudiera ser yo creo que ahí podríamos con toda razón decir pasará de inmediato al otro progenitor o a quien así determine el juez usando como principio prioritario el bien superior del menor o los menores entonces nada más especificarlo que sea al padre o a quien así considere el juez usando como principio el bien superior del menor entonces el perfil del psicólogo pues también es un criterio que el juez si no tiene el perfil pues el juez se está incurriendo en una responsabilidad si nombra o faculta a una a un especialista por eso se dice especialista verdad que no que no le corresponde el tema y por ahí podría haber un motivo de pues de apelación o una situación que también lo marca la ley yo quisiera comentarles y ser más específico de que la ley es en este caso supletoria es decir los jueces suplen cuestiones que a lo mejor no está en esto de alineación parental porque lo suplen con otras que son de cajón vamos a llamarle ¿no? entonces no no porque no esté especificado aquí no quiere decir que el juez se quede callado ¿no? por supuesto que hoy que no hay esta herramienta que este congreso quiere darle a los jueces uno esta herramienta que quiere darle a los padres para que tengan una manera también de defender un derecho y también por supuesto a los niños defenderlos de una situación de violencia como la que la que sufren ¿verdad? este no necesariamente no establezca no se establezca todo lo que querramos y necesitemos escuchar la opinión de todos para ver hacerlo y fortalecerlo esto es una herramienta para el juez que le urge al estado de Quintana Roo y créanme los jueces no podrán determinar o hacer algún acto de injusticia vamos a llamarle simplemente porque no lo establezca este reglamento yo si nada más quisiera pedirles y entiendo a mis compañeros diputadas y diputados que quisiéramos que esté todo especificado aquí y punto por punto que no se nos vaya nada y que si de pronto el niño titubea ¿qué se debe hacer en ese momento? no eso es criterio del juez o sea aquí estamos poniendo lo básico lo necesario lo que la herramienta en sí pero el juez estará por supuesto buscando primero que nada el bien superior del menor y después lo demás pero ya es una herramienta que le estamos dando hoy no la tienen en Quintana Roo y con lo que hay tratan de darle al menor su lugar buscando su bienestar pero con esto sin duda estaremos dándole un paso muy adelantado a lo que es la defensa del menor de la familia etcétera entonces yo sí les pediría ser más concisos en lo general y como bien dice la magistrada y que hoy no nos pudieron acompañar los otros magistrados ya se disculparon uno está en la ciudad de Cancún y otro no ha podido llegar esto es criterio a criterio del juez incluso los perfiles o sea es una responsabilidad del juez si nombra o faculta a un perito que no es y no tiene ese perfil y pues era lo que quería comentar y pedirles en ese sentido pues su entendimiento es cuanto claro que sí muchísimas gracias le cedemos el uso de la voz a la diputada Mayuli gracias muy buenos días pues bienvenidos bienvenidas la magistrada a los psicólogos a la licenciada que viene en representación de la consejería jurídica del ejecutivo este creo que bueno es un tema que ya hemos tenido no sé si la tercera o cuarta reunión respecto a ello y es que se determinó en las comisiones que integramos precisamente escuchar pues en la parte legal pero al ver que estábamos en la parte legal veíamos que hacía falta también el tema este pues psicológico en este caso que ustedes dicen consideran que pudiera ser inclusive hasta psiquiátrico o sea que se pudiera incluir como tal no este evidentemente no podemos legislar a casos concretos porque es totalmente imposible finalmente este lo que comenta el diputado Cetina que al final se tienen que dejar las bases precisamente para que el juez pueda tener los elementos yo hay temas pendientes que teníamos en las anteriores reuniones porque había una discrepancia si deberíamos de catalogar los niveles primero perdón quiero decir que si es si es violencia psicológica o es un síndrome de alienación y ahí teníamos la duda cuando en la en la reunión anterior con los magistrados por eso decíamos bueno vamos a hablar con especialistas para poder catalogarlo porque si como bien dijeron o sea tenemos que ponerle si es síndrome o si es violencia al final porque no lo podemos equiparar de manera igual entonces esa sería una pregunta que digo aprovechando que tenemos abogadas y que tenemos el área también la especialización en psicología para ir definiendo este si lo vamos a dejar catalogado como violencia psicológica cosa como un tipo en el rango de violencia o como síndrome creo que ahí tendríamos que ver este si cómo lo vamos a ir aterrizando una segunda nosotros en la reunión anterior teníamos duda si se tiene que poner por niveles es decir si va a haber el leve el moderado y el severo en la iniciativa primigenia presentada por mi compañero el diputado Cetina lo establece finalmente hubieron otras discrepancias jurídicas decían que cómo se va si debería de estar catalogado en esos niveles o no porque es imposible es muy complicado toda vez que no se no está establecido dijeron que inclusive en la en la OMS entonces una serie de cosas en materia de salud que decían no, no está establecido como tal pero bueno si aquí empezamos a definir que si es si se pudiera establecer en lo empírico los niveles pues yo creo que entonces la 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 propuesta inicial del diputado pudiera establecerse y se le deja finalmente digo a juicio del juez pero no del juez propiamente tendría que unir un peritaje el peritaje psicológico o psiquiátrico en este caso porque pues el juez no va a determinar no va a saber el grado de alienación que habría hacia la afectación entonces yo creo que si tendríamos que precisar en la legislación que también nos ayuden ahí como como con la especialización es decir se ponga si no es terapeuta o sea como como sería la denominación psicólogos con no sé este o sea que que pueda encuadrar que lo que ustedes ponían que si alguien un abogado un contador o alguien que lleva un curso de dos años y con eso quiere hacer quiere hacer ello pues no no pudiera no pudiera tener pues esa esa preparación como la tiene en una carrera pues un psicólogo o un psiquiatrero entonces vería o sea la pregunta sería cómo lo encuadramos precisamente para que exclusivamente venga o sea los peritajes que pueda generar a través del estado que también ya se dijo entiendo que que puede ser el DIF que puede ser este sistema de protección de atención y finalmente que a partir que también por parte del estado los de o sea que vaya a otorgar estas peritajes o por si surge algún tercero en discordia que tenga que hacer algún particular que tenga las mismas características es decir que sea psicólogo o psiquiatra entonces nada más ahí no sabría cómo lo pudiéramos dejar fijo con el propósito de que no haya otra otra figura más que estas dos no este la parte de la prevención en el procedimiento de divorcio ahí pediría el apoyo de la magistrada por ejemplo en el caso de que vamos a vamos a suponer que bueno se inicia un procedimiento de divorcio a través de los juzgados porque pues ahorita ya hay los otros que también este pero por ejemplo al momento de que ya vaya a iniciarse el procedimiento en la parte prevención como pudiéramos encuadrar es decir porque no necesariamente a lo mejor tenga que vivirse una terapia familiar cuando a lo mejor no está todavía la alienación parental probablemente se pueda dar en el transcurso del procedimiento de divorcio entonces el yo no sé si tenga que ser en las pláticas estas preparatorias que se puedan dar donde se les vamos a decir como que se les dice a los padres no sé si esa pudiera ser la figura o porque la prevención entiendo que es el tratamiento no sé si a eso se refiere los psicólogos o sea empezar un tratamiento precisamente para prevenir o o hacer la prevención a los padres de decirles bueno van a entrar a un procedimiento un proceso de de divorcio en donde bueno se puede suscitar estas situaciones y como que establecerles lo mejor para el menor es esta situación o sea que finalmente no se dé vaya como no sé si tenga que ser a través de un tipo de prevenirle o sea no puedes o sea te aviso que no podemos entrar a esto no deben estar ustedes como padres entrar a una situación una conducta de tal o se hace a través finalmente si de un de una o dos no no esa es la parte que la que tengo duda cómo lo materializamos con la parte de la prevención en el procedimiento si da en el caso de un divorcio este y otra cuestión no creo que serían que serían mis preguntas en este caso nada más luego de manera muy resumida si lo dejamos como violencia o síndrome si en todo en todo caso dejamos los tres niveles que sea leve moderado y severo la parte este especificar que quede específico entonces que sea psicólogo y psiquiatra con o sea no sé psicólogo que tenga no no sé ahí que nos puedan ayudar o sea para poder definir qué es ese no es el que vaya a llevar algún curso vaya no un taller o algo así y este que tanto ese psicólogo o psiquiatra que tanto pueda ser que lo otorgue el estado o sea particular que cumpla con esas características no y la última este esta parte de la prevención en el procedimiento que ahí sí tengo mis dudas no sé si la magistrada nos este yo creo que ella nos puede orientar un poco más y junto con ustedes cómo esta parte de la de la propia prevención este en el caso de un procedimiento de divorcio que se les pueda dar aviso o decirles que que ante esa situación pues se puede dar esa esa conducta tanto de la papá o mamá o a decirles o inclusive entre sus propios familiares porque a veces sucede lo que decíamos que el abuelo paterno o el abuelo materno o quien sea le habla mal del papá o de la mamá a los menores sería hasta el momento mi participación y esas preguntas para ir aterrizando sobre todo para poder viendo cómo podemos dejar el propio dictamen esta figura para mí sería un tipo de violencia lo que usted comenta acerca de qué manera pudiera ser durante el proceso del divorcio bueno pues ya con los juicios orales hay un previo donde se les apercibe a los padres y puede ser desde la primera audiencia definir en ese momento se les apercibe al cónyuge o a la pareja porque puede ser que no estén casados y nada más esté discutiendo la cuestión de manutención de los niños niñas y adolescentes y en ese momento decirles en la primera audiencia se les apercibe que no pueden hablarle mal a la de sus hijos a del cónyuge contrario porque de ser así y comprobarse que tiene alienación parental denle la explicación de lo que significa tal figura entonces entonces serán ustedes causantes de tal sanción puede ser económica la sanción aunque no se define puede ser que se mande de inmediato tratamiento psicológico en su caso pero en ese momento puede ser una sanción definida con salarios mínimos o con algún tratamiento médico psicológico o psiquiátrico por parte del cónyuge alienador desde la primera audiencia claro que además se les apercibe porque es un tipo de violencia para mí que está sufriendo ese niño y niña adolescente pero desde ese momento ya ante la autoridad el juez además tendría la obligación de decir no deben de violentarse los derechos en ese sentido podría ser una consideración desde la primera audiencia y por el otro lado que usted está manejando si es psicólogo psiquiatra etcétera tendría nuevamente que definirse bajo qué bajo qué retórica bajo qué fundamento se está solicitando que se separe o se guarde esa custodia o qué está violentándose en ese niño porque no todo el mundo puede ir al psiquiatra y no todo el mundo puede ir al psicólogo debe haber también repito peritos expertos en la materia para que entonces el juez defina que esa atención tiene que recibir el niño pues de inmediato si se entera de esa situación de violencia pues se le requiere al padre para que vaya a un tratamiento psicológico junto con ese menor en materia penal por ejemplo en la implementación de este nuevo sistema que tenemos oral ahí sí se obliga hay como medidas cautelares separar a ese niño o niñado adolescente que el padre se vaya a tratamiento y se le dé seguimiento al siguiente mes por parte de la institución a la que se manda que es el Estado y entonces tiene que ser por seis meses dicho tratamiento por ejemplo entre las medidas que se puede solicitar cuando es violencia familiar y se acredita como tal incluso hasta hay separación definitiva del domicilio y no se puede acercar a ese conyuge porque es el generador de violencia con ese si lo así considera el juez entonces ahí sí se le da el tratamiento y seguimiento efectivamente tanto en la institución del Estado que depende del Estado y se le da al padre incluso seis meses de tratamiento el que es el padre violento entonces se da ese seguimiento de no ser así entonces se vincula proceso es diferente ya se va una parte intermedia y se sigue todo el procedimiento por tal figura así y es diferente pero en este caso a mí me parece que es de la primera audiencia se puede solicitar y apercibir al juez se les apercibe en este momento a que ustedes no pueden hablar mal ni a violentar los derechos de ese niño adolescente respecto a cualquier otro tema o a dejarlo mal etcétera porque además también yo lo dije la sesión pasada se entiende mucho que la madre o el padre a veces bueno la mayoría de las mujeres con tal de obtener mayor dinero mensual del padre mayores circunstancias los niños los tienen como rehenes y esto tampoco se puede permitir pero pasa en la práctica es todo el tiempo aquí viene lo que efectivamente está en la mesa y se debe ya es criterio de la corte que se debe legislar y se debe resolver con perspectiva de género y de estamos en ese sentido en materia familiar también se tiene que resolver con perspectiva de derechos de infancia no nada más de género sino de infancia y entonces bueno definitivamente yo lo pondría señora diputada en el de procedimientos en el de procedimientos efectivamente y ahí se les haría efectivamente como la parte para que se les aperciba a estos padres padre todo lo que ocasiona nivel de trastorno psicoemocional ese es el síndrome todo el conjunto de síntomas que se generan parte por producto de ser un fenómeno de violencia pero que sí se considere violencia familiar y que ocasiona todo un síndrome porque el síndrome es el conjunto de síntomas que se ocasionan como parte de esa violencia muchas gracias adelante diputado lo más importante yo quisiera que visualicemos es que sé que en este momento incluir esto nos trae desajustes y cuestiones etcétera pero lo más importante que yo quisiera que visualicen es a las generaciones futuras queremos bajar la estadística con esta iniciativa sin duda alguna vamos a frenar en mucho el problema que hoy tenemos lo que hoy tenemos estamos tratando de resolverlo de la mejor manera y que los niños por supuesto no salgan afectados pero pensemos y visualicemos en las generaciones que vienen en los próximos divorciados que se les pueda percibir que se les pueda decir aguas porque hoy sí ya se legisla y si tú le hablas mal o sea tus problemas como adulto si tú se los transmites a tus hijos te vas a meter en un problema y los puedes hasta perder en otros estados incluso hay hasta cárcel entonces ese ya es otro tema pero aquí lo que sí me gustaría que visualicemos todos diputadas diputados ciudadanos amigos psicólogos es lo que vamos a hacer en bien a partir de ahora en estos nuevos casos que vienen en donde el papá ya va a entender a Chihuahuas ya no puedo hablarle ya no puedo meter mis broncas ya no puedo hacerlo porque en cualquier momento en cualquier momento yo puedo ser acusado y si se me comprueba puedo hasta perder o se me puede hasta suspender la patria potestad incluso de acuerdo al grado entonces eso es lo que me gustaría que visualicemos gracias gracias diputado adelante diputado pues muy buenos días muchísimas gracias por las puntualizaciones que nos ha hecho el colegio de psicólogos al igual que quienes nos acompañan por parte de la consejería jurídica y de nueva cuenta la magistrada Verónica que bueno que nos estás acompañando y creo que la verdad es que vamos como que llegando a conclusiones de lo que de lo que han sido pues ahora sí que intensas mesas de estas comisiones porque yo recuerdo que la sesión anterior y me hubiera gustado que estuviera presente el diputado presidente él mismo él mismo decía que le preocupaba el tema de los niños es decir de por sí el niño está viviendo un tema traumático en el momento en el que papá y mamá se separan y después de ese momento traumático pues viene esta alienación por parte de uno de sus progenitores y meterlo en una nueva vorágine de poder entablar algún tipo de situación ante un juez para dirimir esa controversia de si hay o no alienación qué grados etcétera etcétera pues pues es como que no sé o sea como que es volverle a poner como que el dedo en la llaga al niño independientemente de eso que vivió de la separación entonces lo comentaba de que era la preocupación que él tenía y yo creo que ahorita se está expresando en mucho las soluciones porque evidentemente el tema creo prioritario de lo que podemos hacer a la hora que se legisle es que exista ese elemento preventivo ese elemento preventivo es decir lo que nosotros le tenemos que apostar es que no exista la alienación parental a eso es a lo que realmente le debemos de apostar y ahí creo que qué bueno que está la magistrada para que podamos llegar a la conclusión de que evidentemente exista esa prevención y sobre todo decirle de apercibimiento a los padres a la madre al padre a los progenitores de que ya existe como ya existe esa figura se les diga aguas porque si ustedes hacen algún tipo de esto y aquí se le lee el articulado siendo muy específicos en lo que ustedes han comentado psicólogos en decir esto es alienar a tus hijos aguas porque si se llega a comprobar de que ustedes están sujetándose ustedes están en esa conducta están llevando a cabo esa conducta si el día de hoy se te está dando la custodia puedes llegar a perderla entonces ahí creo que estaríamos cayendo en esa prevención y entonces ya no estaríamos en esa vorágine de que la madre o el padre va a decir si ya está si yo caigo en eso y si me cachan en que yo le estoy diciendo a mi hijo esto y la verdad y el otro me acusa puedo perder a los niños entonces yo creo que si vamos con esta figura a ayudar en mucho a que se prevenga ese tipo de situaciones porque como es bien cierto y hace rato lo mencionaban evidentemente el tema no solamente es de los que se divorcian sino de los que se separan porque pues evidentemente hay muchísimas parejas el día de hoy que están en unión libre pero que procrearon hijos y que si es bien necesario que exista esta prevención y sobre todo porque evidentemente cuando se llega al divorcio o se llega a la separación muchas veces las parejas ya se separaron y ya solamente es la formalidad jurídica por que se lleva a cabo ya el divorcio o el proceso de separación para especificar días de visita cuantía económica etcétera etcétera pero ya existe un proceso de separación muchísimo antes de que o en algunos casos mucho antes de que se llegue a este término jurídico y si en esta audiencia se le da esa información pues posiblemente aquel padre o madre que esté haciendo estas funciones dice en la torre si yo le sigo con esa conducta y llega a recriminarlo va a haber un problema entonces definitivamente creo que con eso se está pues ahora sí que teniendo luz en lo que había hecho el planteamiento de preocupación en una sesión anterior el presidente del congreso y pues evidentemente más allá de la reducción de estadísticas de verdad que creo que el día de hoy lo que nos está preocupando y ocupando a las diputadas y diputados del congreso del estado y por lo que tomamos muy en serio esta iniciativa que presentó nuestro compañero Jesús Etina es porque de verdad que nos preocupa y ocupa el que tengamos niñas y niños sanos en nuestro estado porque me queda claro que un niño en donde son frutos de una relación y que después existe este tipo de conflictos y luego este tipo de alienación llenamos de mucho odio a esos niños o niñas y que entonces con posterioridad nos pueden generar pues esa ruptura del tejido social y esa ruptura de nuestra sociedad porque entonces estamos teniendo a niños o niñas que si que si crecen odiando a uno de sus progenitores pues imagínense lo que puede llegar a pasar cuando ellos vayan todavía creciendo y teniendo todavía ese odio acumulado y que seguramente en algún momento detonará en su vida mayor entonces eso es lo que nos tiene aquí y de verdad que agradezco en mucho esas puntualizaciones que hicieron de verdad el día de hoy y que evidentemente generará una nueva legislación y pues creo que con base en eso llegaremos pronto a las conclusiones de adecuar el marco jurídico adecuar esta iniciativa para poderla estar sometiendo prontamente al pleno es cuanto gracias diputado adelante diputado Padilla Muy buenos días pues primero que nada agradecer al colegio de psicólogos que nos acompañe nuestra amiga la magistrada nuevamente con nosotros en este tema pues tan importante para nuestro estado para nuestro país y pero sobre todo un tema muy importante para nuestro futuro que son los niños de Quintana Roo y de todo el mundo porque pues yo lo mencionaba en una participación en la reunión anterior no estamos hablando de moldear un objeto o estamos hablando de que estamos tratando con niños que son lo que nos estamos tratando con los futuros ciudadanos lo decía acertadamente hace un rato la psicóloga niños que han crecido con este trauma y que lo llevan todavía hasta ser adultos y aún no dejan de padecer todo este tipo de situaciones entonces para mí es muy importante que las decisiones que tomemos pues sean las mejores sean las mejores porque pues así nos lleve una, dos, tres, cuatro, cinco sesiones pero que estemos seguros de lo que realmente estamos legislando de que lo estamos haciendo bien por el futuro de nuestro México porque lo decían acertadamente a veces el alienador tampoco puede ser la peor persona a veces la persona que está reclamando puede ser peor que el alienador y en el sentido de cederle a un niño pues el daño que estaríamos causando pero ya aquí queda claro con las participaciones que dan se nos ha dicho bueno que se va a tomar ahora de primera instancia se van a tomar las determinaciones castigos lo que tenga que darse lo que decía la diputada Mayuli lo que se considere leve grave las diferentes situaciones que que puedan darse es muy importante es muy importante conocer todos los puntos de vista que nos vayamos nutriendo porque pues no es algo tan sencillo no es algo tan sencillo yo siempre he dicho yo vengo de de una escuela primaria maestro de una escuela primaria donde a veces nosotros de primera mano conocemos los problemas de niños sin ser psicólogos porque a veces el niño aprovecha la confianza cuando tiene un buen maestro la confianza de acercarse de verlo como un padre y le confía los problemas que a veces no le confía a cualquier otra persona entonces ahí nosotros vemos la gravedad de este asunto o sea por eso para mí es muy importante lo que el día de hoy se está tratando sobre todo cuando en nuestra sociedad tenemos a niños teniendo niños hoy tenemos una vemos a niños de 12 años 11 años con embarazos ya teniendo niños que no saben piensan que esto es un juego nada más verdad y si como adultos se vive esta situación en los hogares donde vemos a un padre hablando mal de otro pues entre ellos todavía mucho peor porque a veces el mayor caso de la alienación yo he visto que se da por querer retener a una persona a veces le estamos hablando mal al niño o algo porque queremos retener a la otra persona sin pensar en el daño que le estamos ocasionando al menor verdad porque a final de cuentas como padres siempre se van a separar o se van a divorciar pero ya le hicimos un daño tremendo al menor que tenemos sin pensar que lleva nuestra sangre que es nuestro propio hijo en ese momento a veces no se piensa por eso si es muy importante sentar verdaderas bases verdaderas bases verdaderos castigos verdaderas leyes que hagan que esto ya no sea considerado algo sin importancia por parte de los padres que sepan que hay preocupación de la autoridad porque esto sea verdaderamente castigado pero con una verdadera legislación muchas gracias nuevamente por su presencia y gracias gracias diputado gracias diputado le preguntaría jurídico si tienen abogado tienen alguna duda o algún comentario al respecto adelante diputado Mayoli nada más para preguntar en el caso bueno la propuesta inicial está de que en el caso de detectarse que haya la alienación se le o sea se le pasará al otro padre creo que estamos en el entendido digo salvo lo que comenten los diputados más adelante o ya vayamos cerrando el dictamen que lo apropiado no es esa no es la solución porque si pudiera ser hasta entiendo que leve moderado o inclusive severa pues cómo lo vamos a mandar por ejemplo con papá en el caso que sea mamá la que está haciendo la alienación digo vamos a vamos a pensarlo así mandarlo con papá si ya está afectado dice no no tiene seguridad de ir con papá entonces yo creo nada más especificar que tendríamos que poner en el apartado creo que si estaba en la propuesta inicial de sanciones o sea una de las sanciones o vamos a decir la más grave es ya la separación finalmente del menor a ese padre pero antes de ello la magistrada dio algunas o sea propuestas puede ser y los psicólogos igual para poder a lo mejor enumerarlas porque creo que cabería en este dictamen ¿no diputado? porque es tu iniciativa es el código civil ¿no? el tema de la prevención tendríamos que hacerlo tocar el de procedimientos el tema de los peritos especializados en la materia lo podemos dejar en el código civil también lo pudiéramos meter ahí porque entiendo que no es necesario ponerle las especialidades sino que con decir que sean peritos especializados en la materia solamente sí con eso en el código civil o en el de procedimientos en el que se acredite en el código civil en procedimientos pudiéramos incrustar el tema del apercibimiento ahí sí tiene que ser el de procedimientos en el tema de sanciones lo podemos poner en el código civil ¿no? como está como en la propuesta nada más ahí yo no sé si sería prudente ponerle el tema no sé si no sé cuáles otras serían las propuestas si multa el tema la terapia y la última sería ahora sí que en este caso que perdería finalmente la parte del menor o sea que sería la más grave la custodia digo perdón la custodia entonces digo para poder poner en niveles el tema o poner las sanciones y finalmente el juez va a determinar cuál será la apropiada independientemente seguramente digo aunque sea leve moderada o severa pues tienen que entrar a tratamiento ¿no? tienen que entrar a tratamiento entonces creo que creo que esa es la parte que creo que todos coincidimos no lo sé digo lo estoy poniendo los puntos como para que que serían los temas esenciales que está que plantea en la iniciativa y que surgieron acá ¿no? entonces para ir como que concretando de el tema de la violencia psicológica el definir tema de las sanciones establecer que sean peritos especializados en la materia en este caso y el tema del apercibimiento desde la primera audiencia con el propósito de ir la parte de la prevención sería en el código de procedimientos que sería en otra pues en otra iniciativa que valdría la pena que se fuera trabajando creo que creo que esos son los temas importantes y comentó la licenciada de la consejería que hay tendríamos que modificar otras leyes en base a ello ¿verdad? es que si checamos artículos a otros artículos me parece que me dijo el 983-TER ¿no? de la el 983-TER es el de violencia ¿de qué ley? del código civil del código civil ajá el 983-TER yo lo mi propuesta o mi opinión es que se incluya el concepto de que es otro tipo de violencia familiar en este artículo pero no no como está redactado en la iniciativa porque en la iniciativa lo meten al principio y después definen los otros tipos de violencia y entonces como que se siente un poco revuelto yo consideraría que se incluya como un párrafo más en donde se diga que también se comete donde leíme hojita el jurídico nos sí yo digo magistrada en el tercero sería o sea que digamos en la parte donde dice en vez de que diga progenitor en vez de que se entiende por violencia no digamos se entiende por alienación parental que es un tipo de violencia familiar así es y se procede a lo demás que se quede como está el jurídico sí está ayudándonos a tomar nota verdad que se quede como está incluyendo un párrafo en donde se defina que la alienación parental será considerada otro tipo de violencia así es así es pero como un párrafo más sí quitando lo que es porque dan toda la explicación de violencia familiar no es un tipo más de violencia familiar así es que se incluya como un párrafo nada más se incluye ese párrafo igual en este tema listo en este tema nada más para puntualizar este tema si me permite en el caso de precisamente en el que dice el menor será sometido al tratamiento que indique el especialista que haya diagnosticado dicho trastorno yo creo que aquí podría dándole seguimiento a lo que comenta la diputada es el menor los progenitores y quienes así considere el juez serán sometidos para que a los tratamientos y a las terapias para generalizar y que sean todos los que ya le dejas al juez el criterio completo no nada más el menor sino que puede ser incluso los dos progenitores puede ser uno puede ser el abuelo que esté metido la abuela puede ser el tipo a quien considere sí claro el que considere de acuerdo al diagnóstico que realiza obviamente el peritaje que realiza el especialista la materia claro y creo que otra perdón en otra ley o sea decía la licenciada que habría que modificar alguna otra respecto a ello en el 983 cuáter porque el 983 cuáter de acuerdo en el código dice por lo que hace referencia a los diversos tipos en que se puede presentar la violencia familiar se estará a lo dispuesto en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia del estado y de la ley de los derechos niños, niñas y adolescentes del estado adicionarle ese apartado ¿por qué? porque se tiene que considerar que es un tipo de maltrato infantil o atendiendo al interés superior del niño o atendiendo al interés superior del menor porque ya se maneja la ley general ándele magistrada eso digo para para entrar en el proyecto ahí vamos bien le cedo el uso de la voz a la diputada Berginstein gracias a todos por estar aquí este día para ir cerrando como dice la diputada Mayuli porque hay la sesión a las 11 quiero comentarle y lo sabe el diputado Jesús Etina que tenemos muchos meses hablando de este tema tan importante para todos los seres humanos y quiero que apoyarte estoy a favor de tu iniciativa absolutamente pero quiero que salga muy bien muy muy bien algunas observaciones que escribí y las voy a leer para que no me entre la pasión después les voy a platicar dos temas personales fenómeno creciente en pleno siglo XXI de voz de ustedes todo ser humano tiene una historia los niños hoy trabajan en componer a sus padres rotos historia importante de trabajar en este punto porque siempre ha sucedido esto a lo largo de la vida y cada que viene el jurídico nos dice que está en la ley el tema es que la ley no se cumple en México pero todo este tipo de diálogos y de mesas puede apoyar a que sí se cumpla todo debe llevar un proceso por supuesto que debe llevar un proceso con su metodología y aplicarla requerimos centros de salud mental en cada uno de los municipios esto requiere atención de salud mental y dependiendo de la problemática familiar es dependiendo los filtros que tendrá que pasar psiquiátricos psicológicos puede ser inclusive algún problema orgánico en donde tendrá que entrar medicina interna que son los que trabajan prácticamente de manera integral la salud y ser un grupo multidisciplinario porque esta es una problemática multifactorial y que requiere atención inmediata ya tenemos varias en varias ocasiones hemos expresado que es muy importante que cada municipio tenga su centro de salud mental bien equipado y me refiero con médicos psiquiatras y psicólogos trabajadoras sociales así como lo que antes alguien expresó en cada escuela debe haber por lo menos un psicólogo sí, sí lo debe haber es muy importante en el tema del matrimonio o de la unión libre o como quiera que esta familia se constituya porque hay muchas formas de constituirla hay quien ni siquiera se casó y nada más se quedó viviendo con el primer grupo que es el grupo de origen porque no tuvo la posibilidad de crear a su familia nuclear y en ese grupo de origen se dan este tipo de problemáticas desde el matrimonio o unión libre o como esté constituida la familia de modo preventivo me parece que para tener el matrimonio te mandan a una serie de pláticas que si no las cumples no te puedes casar entonces se medio toman o se medio te medio dan el papel hoy tendremos que ser también un poco más rígidos estimada magistrada para que en ese documento vaya implícito que en este momento de felicidad en caso de que haya una separación debemos de tomar en consideración que debemos entrar a tomar terapia familiar por lo menos dos veces al año obligatoria obligatoria o en caso de separación o divorcio vivir los procesos psicológicos psiquiátricos para continuar con una vida como la vida tal cual es y entonces ya pasaríamos de ser una familia a ser un grupo de amigos que logremos comprendernos con las situaciones que vienen el otro tema que me gustaría ver cómo lo vamos a manejar que si hoy le hemos dado la apertura total a la comunidad de la diversidad sexual lésbico gay transexual transgénero y que también ya tienen el tema de adopción y que tampoco son libres de tener problemas y divorcios cómo vamos vamos a trabajar este punto con la diversidad sexual lésbico gay es muy importante porque esto es en vocabulario coloquial un ring ¿no? y entra el referee y entran las partes y entra todo un tema de actores entiendo que el tema es de alienación pariental es hablarle mal al hijo o al hija de su mamá o papá hoy tengo toda la la plática maravillosa que se está llevando aquí porque de verdad es muy interesante este tema si le preguntamos a cada uno de los que están aquí todos hemos tenido un problema aquí no estamos sentados porque somos libres de pecado ni de problema sino al contrario me lleva a recordar ni siquiera lo veo como algo lamentable es una historia que hoy la ocupo para fortalecer y para entender como algún día vi en mi casa pasar un plato de la cocina que se tiraba entre mi papá y mi mamá y el otro lo esquivaba y se separan y entonces mi papá llegaba a mi casa y mi mamá me decía te sales y lo abrazas y yo le decía ¿por qué me voy a salir a abrazarlo si él se fue y no se abandona? y entonces mi mamá me obligaba y me decía te sales y lo abrazas porque es un problema entre nosotros y tú no te debes de meter pero éramos una familia demasiado liberal para los ochentas me parece ¿no? pero yo sufría mucho de ver a mi mamá triste ese es un tema especial y mi papá llegaba en momentos que mi mamá no estaba y me llevaba una de esas galletas azules alemanas de aquí de Chetumal de la zona libre y se sentaba a comerlas conmigo y me decía oye vamos a solucionar el problema yo le decía no lo vamos a poder solucionar porque tú ya te fuiste tienes otra familia y no vas a volver y él me decía si lo podemos solucionar con diálogos y pasamos la cosa es que nunca se rompió el diálogo yo estuve lejos de él de alguna manera o enojada con él 20 años y después a base de muchas terapias familiares pudimos reconciliarnos ¿no? y tengo otro caso que hoy está viviendo esta problemática pero una señora de 76 años y quien le produce el problema es su hijo mayor que se queda con ella entonces todo el día la tiene azorrillada diciéndole todas tus hijas te odian y tú no debes verla verlas y entonces la tiene secuestrada psicológicamente en su casa y las hijas nada más la espían en la esquina porque este tema es así no es un tema menor las hijas la espían en la esquina y cuando pasa el panadero como ella casi no ve sale con su lámpara entonces las hijas cruzan le dicen hola mamá ay ¿qué haces aquí? le dicen a la mamá dice la mamá vete vete no vaya a venir tu hermano entonces toda acción de este tipo deberá ser acompañada como dijo bien la magistrada porque es tema de educación de una campaña educativa en redes que vaya muy bien implementada en internet en facebook y en twitter de donde hoy somos todos presas porque estamos adictos y además es una herramienta de trabajo que nos sirve pero tenemos una gran adicción al celular entonces tenemos que buscar cómo logramos que esta herramienta que hoy nos atrapa también nos enseñe yo no soy abogada pero sí soy un ser humano que considero que esto es viable que esto debe de ir que hay que darle prontitud pero no vayamos tampoco por tener prisa a hacerlo con vacíos con vacíos que luego nos lleven de por sí la 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 justicia mexicana es lenta es vive frustrado ya no sabe ya pasas de tener el problema de alienación parental a tener otro problema de estrés de tiempo de juzgados de procesos nadie le quiere meter porque dice ya que se quede así el problema de aquí a que yo lo recupere todo el gasto y el tiempo que me va a implicar entonces ahí también diputado Cetina valdría la pena ponga usted tiempos ponga usted horarios ponga obligue y también meta usted a la cárcel al que no cumpla porque hablar de los niños es hablar del presente para mí no es hablar del futuro es de hoy y de nosotros porque estamos reconciliándonos con nuestro niño que también fue lastimado por eso estamos aquí hoy puedo casi firmarles que el 70% de los que estamos aquí en este tema estamos trabajando en un tema de reconciliación personal gracias 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 diputado me comentaba jurídico que tenían estoy pensando lo de la alineación política después a ver si me ayudan con eso adelante jurídico y con su permiso diputados bueno respecto a lo que comentaba la diputada Mayuli en el sentido de poder definirlo como un tipo de violencia no como un síndrome derivado de lo que decían aquí los psicólogos en efecto sin embargo como área jurídica consideramos que sí debería de haber ese apoyo quizá en el sentido de poderlo definir de manera clara no extralimitarnos en algo que se salga de alienación parental o acotarnos para dejar algo fuera entonces ahí sí pediríamos el apoyo de los especialistas en el tema porque sabemos que este es un tema un poco doctrinario tenemos el conocimiento de este psicólogo Gardner que es el que ha tocado el tema de alienación parental pero pues de la actualidad o de los sucesos que se viven hoy en día pues sí necesitaríamos ese apoyo especialista en el caso de los niveles también porque podríamos definir un nivel como leve un nivel como moderado un nivel como severo y ahí igual podríamos dejar fuera los parámetros ¿para qué efecto? para poder aplicar las medidas de manera progresiva ¿a qué nos referimos con esto? en reuniones pasadas nos referían que una de las finalidades de poder legislar en materia de alienación parental sí es proteger a la niñez pero por otra parte no hay que perder de vista también el núcleo familiar porque se hablan de las medidas aquí de la suspensión de la patria potestad entonces ¿cuándo tendríamos que llegar como una medida extrema a la suspensión de la patria potestad y qué tanto afecta esto el núcleo familiar porque de lo que entendemos que se trata o el objetivo de la iniciativa no es de construir el núcleo familiar sino al contrario integrarlo entonces ahí sí nosotros como área jurídica necesitaríamos esa parte en el caso de los niveles qué medidas de manera progresiva se irían aplicando es decir el tratamiento terapéutico o las medidas terapéuticas primero quién las aplicaría irían a cargo de las partes o el Estado absorbería esa parte y si es el Estado el que la absorbe qué área aplicaría esas medidas terapéuticas para qué para establecerlo así en el código civil en el caso de Aguascalientes ellos establecen que si las partes no se someten o no llevan a cabo a través de la orden del juez esas medidas terapéuticas se les aplicarán medidas de apremio que ahí sí ya entra bueno una multa un arresto no pero son medidas para que tú cumplas algo que te ordenó el juez que serían las medidas terapéuticas y como una medida ya en caso de que existiera alienación pues severa sí sería quizá la pérdida de la custodia pero ya como una medida severa es decir aplicarlo de manera progresiva en el sentido de tampoco poder perjudicar el núcleo familiar que yo creo que no hay que ver hacia un lado y perder el otro que el objetivo es ver hacia los dos y en el caso de que un niño siempre esté integrado a su familia o que tenga su familia integrada y pues ahí sí el punto es que sí necesitaríamos ese apoyo de los especialistas para poderlo definir de manera clara y poder determinar qué medidas serían en el caso de los peritos lo que se comentaba de que se establezca que sea un perito psicológico o psiquiátrico aquí como la propuesta de la diputada Mayuli de que se establezca como un tipo de violencia que igual lo comentaba la licenciada Rebeca se coincide en esa parte sin embargo establecer que sea un perito psiquiátrico como no es un problema psiquiátrico si no es un problema de violencia familiar bien podría ser determinado sí por un psicólogo pero quien cumple los parámetros para ser perito psicólogo ya está regulado en una ley hay una ley de peritos sí incluso hay una lista de peritos esa lista de peritos está ante el poder judicial del estado sí no cualquiera puede ser perito entonces cada parte aporta su perito si el juez determina que bueno este perito no cumple o le queda alguna duda hay un tercero en discordia sí pero eso ya está regulado entonces para ser perito se cumplen ciertos requisitos ya está la ley de peritos ya hay lista de peritos ante el poder judicial sí ahora qué es lo que se tendría que determinar si va a ser un perito psicólogo sí o que en el caso de un perito psiquiátrico ahí sí se difiere un poco porque no es un síndrome psiquiátrico no se ha definido así como en la OMS pero bueno también sería parte del apoyo que nos pudieran brindar gracias gracias adelante Alejandro gracias diputado diputadas y diputados bueno seré muy breve por supuesto por el tiempo que están a punto de entrar a la sesión nosotros primero que nada dejamos en la mesa por supuesto el podernos reunir con el equipo jurídico si así ustedes lo deciden creemos importante que quizás quedaron todavía algunas situaciones que pudiéramos en una reunión de trabajo con jurídico sobre todo porque esto como bien decía la abogada como bien decía los compañeros psicólogas al final pues esto es un síndrome todavía no se puede catalogar como un trastorno entonces hay puntos que quizás valdría la pena al final nosotros nos invitaron para dar nuestro ahora sí que nuestra opinión desde la perspectiva porque el tema jurídico pues no lo entendemos y quizás en nuestros comentarios también hubieron no tiene algún tema de cabida procesal jurídica por decirlo así pero sin duda creo que si hacemos esa unión entre la opinión del tema desde la perspectiva psicológica el tema jurídico pudiéramos complementar muchísimo entonces yo pongo aquí en la mesa diputado diputadas el poder tener una reunión con jurídico y nosotros con muchísimo gusto el colegio de psicólogos estará dispuesto a reunirnos el día que así lo decida muchas gracias y buenos días por supuesto que sí yo creo que no solamente jurídico los diputados que quieran reunirse también para darle continuidad a lo que tenemos que trabajar para sacar este tema que es de mucha relevancia yo también tuve ahí problemas en mi matrimonio en algún momento entiendo perfectamente bien lo que sufren los niños porque lo viví y sé que estamos haciendo bien las cosas en esta materia si me lo permiten y por como nos está comiendo el tiempo para la sesión declararía yo de cierta manera un receso de esta reunión para poder reunirnos la próxima semana o la siguiente les haríamos llegar la invitación para continuar con los trabajos de este tema si me lo permiten los diputados en dado caso que fuera necesario el soporte pero sí exhortarlos a que continúen con los trabajos conjuntamente con el jurídico del Congreso del Estado y con los diputados y la magistrada muchísimas gracias magistrada por acompañarnos así que siendo las 11 horas con 10 minutos del 24 de mayo del 2017 doy por terminada esta reunión muchas gracias un correo un correo